Avanza River, la pelota la va metiendo por la banda izquierda, se ve en Sopérez, toca la pelota Queda el balón para Martínez, punto izquierda, se ve en Sopérez, entra Andrada La cortó en el primer palo Andrada, le queda el rebote a Enso Pérez, lo mete para Quintero Tocó de primera, que bien la hizo el colombiano, metió para Álvarez Álvarez para afuera, vino para Vallada, le queda para Quintero, al arco ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De River, Quintero! Froto la lámpara, el mago Quintero, sacó un remate que la colgó al ángulo en el primer palo de Andrada Froto la lámpara, el mago de Quintero, el bueno colombiano Juan Fernando Quintero En un remate endiablado afuera del área, la tocaron otra vez brillantemente Demallada para Quintero afuera del área, sacó un zurdazo violesto en el primer palo Se le coló la bola, al arquero Andrada que la tiene que sacar La bola pegó en el travesaje y se coló, inflando la valla River platense Allá, donde tenía que ser a lo lejos, en el arco del río de la plata Barca un golazo Quintero extraordinario, extraordinario el gol que hizo el colombiano Puede ser el gol del título, puede ser el gol de la Copa Libertadores para River El balón de Quintero, se la clava en el ángulo Andrada, River tiene dos River gana en el Bernabéu por la magia de Quintero Por el pie zurdo de Quintero, River dos, boca a uno En el Bernabéu y por ahora es campeón de América ¡Gracias!